El fraude electoral en Venezuela está al borde de una guerra civil. Los ciudadanos han tomado ya Caracas y este socialista, este impresentable, que solo trae ruina y miseria al pueblo venezolano y allá donde gobiernan los socialistas, todos iguales por abajo de pobres y ellos multimillonarios como ese fantarmón de Fidel Castro que tuvo al pueblo cubano y sigue todavía, que también terminará en una guerra civil tarde o más temprano, pero terminará en una guerra civil también. Bien, el socialismo solo trae miseria, hambre y muerte y todos aquellos que les votan son tan cómplices como ellos. No son víctimas, sino son cómplices y los que les apoyan también. Y es así, es la realidad, es la realidad, no conformes con gobernar, no conformes con el dineral que se les paga a los políticos, van encima, te roban, te roban y tienen al pueblo pisoteado, tienen al pueblo humillado, pasando hambre, miseria. Es increíble, al país del azúcar le falta azúcar, Cuba, al país del petróleo le falta petróleo, Venezuela, al país de los bobos solenes le faltan bobos, España, y al país de la carne le falta carne, Argentina. Es increíble, ¿no? Es lo que hay, señores, es lo que hay. ¡Gracias!